Cristina Ceballos de la Unidad de Desarrollo Rural, hoy una importante actividad y es la inauguración del proyecto de La Placita. ¿Cómo se constituye el proyecto y cómo la unidad se vincula a él? Bueno, realmente La Placita es un proyecto de cable plaza, ¿cierto? Es un proyecto donde maneja temas lúdicos, capacitaciones, sensibilizaciones, el amor por la tierra. La Unidad de Desarrollo Rural se vincula al programa prácticamente en el tema de la conformación del anteproyecto, en el tema del desarrollo del proyecto, también como en el tema de las capacitaciones a través del técnico de la Unidad de Desarrollo Rural, que es César Mendón. Entonces, al transcurso de toda esta actividad, siempre ha tenido acompañamiento de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hablemos un poco de las huertas urbanas. ¿Qué son las huertas urbanas y por qué son tan importantes últimamente que todo el mundo quiere replicarlas? Realmente lo que necesitamos es crear conciencia, el amor por la tierra, el medio ambiente, el tema del autoabastecimiento. Sí, realmente si vamos a mirar la FAO, encontramos que el 80% de las personas de escasos recursos utilizan sus ingresos para el consumo de alimentos. Entonces, eso es un beneficio que para las personas de escasos recursos pueden manejar sus huertas en sus viviendas. Entonces, hace un impacto importante en el medio. Bueno, hablemos un poco de todo este proceso. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la Unidad de Desarrollo Rural? Hagamos un poco más, describámoslo un poco más. Desde el inicio, o sea, prácticamente fuimos invitados a un foro, ¿cierto? Donde íbamos invitados para las instituciones y desde la Unidad de Desarrollo Rural aterrizamos el proyecto, hemos sido partícipes desde el inicio en todo el tema del proceso, el acompañamiento. Hemos tenido expertos al proceso de las capacitaciones que consisten en siete talleres, desde la sensibilización hasta el tema de transformación de alimentos. Hablemos un poco de los beneficiados. ¿Quiénes van a ser y cuántos esperan? Bueno, inicialmente el programa de Cable Plaza arrancó con los empleados de este centro comercial, donde se han capacitado 45 personas más o menos, de los cuales 180 familias han beneficiado. Actualmente ya hay 17 huertas montadas por parte de los empleados. Bueno, la Unidad y Gobierno en la Calle continúan apoyando estas iniciativas en pro del consumo de los alimentos y de una vida saludable. Así es, es permanente el tema de compromiso desde la Unidad de Desarrollo Rural, no solo en la parte urbana, sino en lo rural. Ya hemos tenido una cobertura en 30 escuelas, donde se han beneficiado 554 personas más o menos, en el tema del manejo de la tierra, en el tema de las huertas. Entonces, ha sido un apoyo fundamental. En el área económica hemos capacitado a productores en financiera y en mercadeo. O sea, el apoyo ha sido permanente de la Alcaldía de Manizales.